También les comentamos que en la zona oriental de nuestro país, el viceministerio de transporte sancionó a la ruta 301 por aumentar ilegalmente el costo del pasaje. De acuerdo a las autoridades, también se impuso otra multa por portar un tarifario distinto al establecido por el viceministerio de transporte. Al momento de la inspección de la unidad de transporte, los equipos devolvieron el excedente cobrado a los usuarios. Gracias por ver el video.